De morro tuve pasión Por la crianza de gallinas Y le seguía mi suerte Compré muy buenos gallos Se mejoraron mis aves Buenos polluelos nacieron Era muy emocionante Escuchar cacas raqueadas Y ver brincar mis gallinas En frijolar y en la milpa Entre los bejucos verdes Maravilloso es el campo Amo la vida del rancho Y soy granjero señores En tiempos de girasoles El borrion aprovechaba Semillas de aquellas plantas Las maravillas del rancho Y va para mi compa Germán Y hasta río metate escofala Soy humilde y respetuoso Amo trabajar honrado No me gustan los problemas Tengo muchas amistades Te doy la mano al amigo Lo hago con mucho gusto En los estados unidos Ahora estoy trabajando Como extraño a mi pueblo Y a mis queridos viejos Muy pronto regresaré A mi ranchito querido Sigo ganando centavos Muy pronto regresaré Muy pronto regresaré A Coicoyán de las flores Tierra que me vio nacer Yo soy el milo tenorio Granjero de corazón